Repagá Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Pásame llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Y cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder? Que también te enamorarás por primera vez Deja, 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 deja de llorar, ya tú sabes, repagá Rodrigo y todos los chicos de Rafa, muchísimas gracias por este homenaje Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pásame llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Yeah ¡Oh, yeah!